Desde que acabo de estar, el me fue a dos Tu alma es el destino que un mamá te pone perdida Eres una loca, loca, perdida El amador es su alma y la herida Mis mamás bailando sin tiempo Cintos morirán, gente no va en el viento Eres una loca, loca, perdida El día con él se mueve con libros días El amador es suena, no va a ser querer pasar El padre de ella, tú no quieres dejar ¡Centra! 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 ¡Centra mamá! ¡Centra! 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 ¡Cent Escuchara su voz, y según que ella es su blanca celda, para que no ponerte amor. Ella es una loca, loca, querida, en la zona su madre marina, y se amaba bailando sintiendo, y sus frutas olillas se cantaba en el centro. Ella es una loca, loca, querida, el que aparece fue mi patrón y comía, el mandato en la zona se quiere casar, el padre de ella no lo quiere atrejar. Eres una loca, loca perdida Que más corre la lucha dormida Puedes la encuentro en tus hijos bonitas Tus muertos gozadas, ayudos gozadas Y hablando de muertos de allá Estos son los de todos los que estamos aquí Tenemos alguien allá A quien seguimos llamando Y yo creo que esa persona desde allá también nos tiene más una a nosotros Yo creo en las hermanas Y lo único que sé es que el día que yo me vaya Creo que me voy a convertir en tu alma Estando sin ti no me quise morir Se tenga pastillas, pero sin ti Y me cayó, que el día sabré Tantos besones para conmigo Por fin me merece un plato de estrellas Me vení en tu casa, yo me meto en tu casa Y cuando te encuentro en tu casa Y cuando te encuentro en tu casa Te encuentro en tus sueños y con tus deseos Y cuando te encuentro en tu casa Oye mi voz, que te enseñamos Y cuando te encuentro en tu casa Y cuando te encuentro en tu casa Ahora soy, que siempre te acompaña, me cuida, me caña, me ama. Ahora soy, cual es de la guarda, la que fue, que me enamoraba. Ahora soy, que siempre te acompaña, me cuida, me caña, me ama. Ahora soy, cual es de la guarda. Ahora soy, que siempre te acompaña, me cuida, 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 me cu Ahora soy tu ángel de la guarda, la que fue con chiel enamorada, ahora soy tu ángel de la guarda, me miré, dejaba, dejaba, ¡Ahora soy tu ángel de la guarda! 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 ¡Ahora soy tu ángel de la guarda!